Hola cuchas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal Disculpen que no tengo muchos videos actualizados He estado un poco ocupada, no hay excusas, de verdad, no se pueden dar excusas Porque todos tenemos una vida y creo que el día tiene 24 horas y cada quien hace lo que puede Digo yo, no sé Por eso no me gusta dar excusas, porque cada quien distribuye su tiempo como quiere Y lamentablemente no lo distribuye tan bien como para hacer videos Recientemente Hoy les traigo una comparación acerca de tres máscaras de tres compañías High-end, digamos así Compañías que no se encuentran en el drugstore Sino en tiendas tipo Sephora, Macy's, Ulta Y que son Better Than Sets de Too Faced Prevention de Urban Decay Y They Are Real de Benefit Todas las he probado No tengo ninguna de ellas, ahorita en mis pestañas tengo otra distinta Y si tú me preguntas con cuál me quedaría hasta el momento Sería con esta, pero cada una es singular, cada una es distinta Y lamentablemente Oh, les tengo que decir algo Lamento estar grabando aquí Donde me veo un poco más Como cerca Pero es que mi cámara está muriendo la batería Así que por eso la tengo pegada al conector Vamos a empezar con la... Oh, les tengo que decir que todas de ellas son en tamaño mini Todas las que tengo son en tamaño mini Y no he pagado por ninguna de ellas Todas me han venido que si en cajitas de belleza Promociones que si tengo porque compré esto me dan esto Así que todas han sido como regalos, digamos así Esta es una de las más viejas que tengo Que pueden ver que se le ha borrado un poco el nombre Pero bueno, espero que no les importe Comencemos Esta es la única que tengo en el tamaño real Que está aquí Todas... Bueno, no sé la de Urban Decay porque no la he visto en tamaño real Pero la mayoría, la forma es súper distinta Es mucho más elegante en tamaño completo Pero hablando de esta Porque las demás no sé El cepillo que viene adentro Es exactamente el mismo tamaño Que el que viene en el producto Lo cual aquí lo hace ver más grande Y aquí lo hace ver más esbelto Pero es por la comparación de Pitorrito Y todo lo demás Pero si todas cambian la forma Digamos así porque la de Urban Decay no sé Pero las que tengo Las he visto ya Las he visto ya En el tamaño completo Y si cambia El formato Así que bueno Del formato no les puedo hablar mucho Les puedo hablar de tamaño mini Que sí los venden Tacaños Que sí los venden en tamaño mini Y por la mitad del precio Así que si de verdad quieres probarla Y no quieres pagar tanto como 20 dólares 25 dólares No sé cuánto cuesta Puedes buscarlas así en tamaño mini Que son bien buenas Esta de Ariel Su cepillo es en forma de brochita siliconada Como puedes ver tiene unos pitorritos Y después en la punta tiene como un Una bolita toda espinada Que es súper buena para alcanzar las pestañas De el centro y las de las alitas La fórmula es súper buena Pero Esta máscara te ofrece Que te las va a alargar Pero en cuestión de volumen Apesta A mí no me importa el volumen Lo que yo estoy buscando Es el alargamiento Y por eso Esta es una de mis favoritas Pero sí Ese es uno de los problemas Que tiene Esta máscara Porque la fórmula Simplemente no te da volumen Yo culpo más Al cepillo Porque cuando son así De silicón Y las cerdas están tan separadas Como esta Este tiende A alargarte Porque el cepillo jala Pero En volumen se pierde mucho Porque como que va específicamente A las pestañas que tiene Así que Si de verdad te gusta algo de De volumen en tus pestañas O es lo que estás buscando Porque ya las tienes largas Porque muchas personas Yo creo que esta no es La correcta Creo Si mal no me recuerdo Porque esa no la compré Esa la compré como usada Digamos así No usada Pero una persona Que se la puso una vez Y no le gustó Por eso mismo Que les estoy explicando Pero creo que cuesta Un alrededor de unos 25 dólares Esta They are real Esta de Too Faced Better than sets Últimamente De aquí por allá Vamos a A ponernos un poco Picantes Digamos así Esta Better than sets El paquete Es metalizado En el verde Y tiene las letras En relieve Pero este es azul Rosado metalizado Así como un rosado Bebé metalizado Y dice Too Faced Better than sets Y así Es el cepillo Es de cerdas Muy obultado Y aparte de ser En forma de reloj De arena Que hace así como También Es en forma De hélice Esta máscara Es muy buena La fórmula Es muy sedosa No te deja muchos grumos A pesar de que el cepillo Se ve todo Así como Raro Lo hago por aquí En el cojín Para que lo puedan ver mejor Así como raro Pero Lo que no me gusta De esto Es que no te da Absolutamente Nada de alargamiento Solo te las abulta Y ya Pero si tienes Las pestañas cortitas Como las mías Simplemente Esta máscara No te va a dar nada Es un negro Que les voy a decir Este negro Yo no lo había visto Nunca Es un negro Muy negro Y por eso me gusta Y Y es súper fácil De quitar Ahora No es waterproof Waterproof Es súper Te mancha muchísimo Y el cepillo Es tan grande Digamos así Que Y la punta Es tan rara Porque es en forma de hélice Que es dificilísimo Hacerte las pestañas Inferiores Siempre tienes que recorrer A otra A otra máscara Saben que Les voy a dejar los precios De las máscaras aquí Porque realmente No estoy muy segura Cuánto cuestan En tamaño real Porque todas fueron regalos Y esta me vino Con la compra De una paleta Que era edición especial Y venía con esta máscara Me gusta Pero no es mi favorita Por eso Porque es un poco Desastrosa La aplicarse Por el cepillo Pero de verdad Que te deja Unas pestañas Muy whippy O sea Muy Pero Si las tuvieras Largas Yo creo que Esta sería Tu máscara favorita Me gusta Es por eso Además es muy cute El empaque Es como todo rosadito Y es bien bonito Y el tamaño completo Es mucho más bonito Ahora Esta es súper nueva Tengo como dos semanas Con ella Porque me llegó En la Ipsy De agosto Y se llama Prevention Y dice Que es Bigger Blacker And Bother Saben que todo eso es marketing De verdad que es un negro Muy muy negro La usé una vez Y el cepillo es Es de cerdas No es de plástico Y Trato de imitar El de Too Faced Pero como que no le llega Al de Too Faced Porque es como Distinto Y de verdad Que son Te las alarga Y te las abulta Al mismo tiempo De verdad que las deja Muy negras Pero como les digo También la de Too Faced Es muy muy negra Lo que me gusta De esta máscara Es Que es muy fácil De aplicar El cepillo Es muy Muy fácil De aplicar No sé si este Es el del tamaño real Como les digo No he visto esta máscara En su tamaño Completo Pero De verdad que La hace muy fácil Llegar a estas Pestañas Es muy sencillo Además que corre Muy bien la fórmula Ahora Es muy 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 Espesa No sé si porque la mía Estuvo en el sol Dentro de un paquete Pero la verdad que Capaz es así Espesa Como dicen Que es Bigger And blacker And No sé Bader Capaz es por eso Y lo que pasa Con esas fórmulas Tan espesas Es que uno Tarda muchísimo En secar Y si pestañeas O estás apurada No es la máscara Correcta Para elegir ese día Y otra cosa Que pasa con esta máscara Es que Causa muchísimos grumos Tienes que estar Con este tipo De cepillos Peinándotelas Otra vez Entonces Es una máscara Que tiene Su tipo de trabajo En trabajarla Por eso Yo no la recomendaría Así con los ojos cerrados Como la de They are real Porque es Muy 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 difícil De trabajarla Pero creo que Es una máscara Muy buena Para usar de noche Dura bastante De verdad Que he sudado Con ella Y todo lo demás Y no se ha corrido Y Otra cosa Que les quería decir Acerca de esta máscara Que de verdad Las pestañas Se ven muy negras Muy abultadas Y también muy largas Así que bueno Esta es mi comparación De estas máscaras estrellas De estas marcas Que han salido recientemente Han tenido su boom Aquí en YouTube Como en El mundo del maquillaje Yo no es que me pase Con gente Que viene a estar en maquillaje Pero Uno si sabe Más o menos Que lo que está por ahí De lo que se está hablando Estas tres máscaras De verdad Que cada una Tiene su encanto Cada una Tiene su truquito Cada una Tiene su boom Son muy buenas Yo las recomendaría Todas Pero Por la que invertiría Plata Que fue lo que hice Bueno Mitad de la plata Fue por Dario Porque es la que más Me funciona a mí Tú tienes que Yo te recomendaría Que Invertieras Si estás buscando Una buena máscara No sabes por qué Invertieras en una máscara Así de tamaño chiquito Que la pruebes Y si de verdad te gusta Te animes a comprar El tamaño completo Porque son bien costosas Otra cosa que les voy a decir Es que yo siento Que las mejores máscaras Del mercado Están en el drugstore Y Así que No sé Te las recomendaría Pero a la vez No son las máscaras Que voy Que agarro todos los días Así que bueno Espero que te haya gustado Esta reseña Es súper sincera No tengo nada que esconder Ninguna de esas compañías Me paga a mí directamente Así que Espero que te guste Y te sirva Si andabas diciendo Oh, ¿cuál será mejor? Oh, me gusta Better than sets Te voy a dejar un demo De cómo quedan Cada una de las pestañas Al final del video Así que quédate Besito ¡Gracias! Free by Makeup